Trascorre Si, es como... ¿Tú te acuerdas que en Black Ops 3 había una ventaja que te permitía hacer exactamente eso? No Bueno, pues... te lo recuerdo yo Cuando yo empecé jugamos custom maps No estaría mal Pero de Black Ops 3 y del World of War Vale Es que los de World of War me gustan porque son muy clásicos Son muy clásicos los de World of War Y mola Hostia, es cosa mía, se ve fatal este juego Hombre, espera, dame un segundo porque tengo los subtítulos en medio de la pantalla Y como que me da un poco de cosa Sonido, subtítulos, no Vale No se ve un poco mal ¿Aquí te congelabas? No, solo es en Call of the Dead Vaya No, aquí también te congelas Es que no puedes huir Tú, mira, acostumbrado a Cold War Ah, y los zombies si pueden Ah, sí que te congela, sí, sí Sí Tío, ¿están acostumbrado a Cold War? No hay una campana que si le disparaba sonaba una nota Y te ponía en medio de la pantalla Suena Do Suena así ¿Dónde está? Eso ¿Te salió? Sí Acabo de gastar un chicle sin querer Ya, pero no sé, los zombies molan en este juego Es lo único que salva este juego, ¿eh? Sí Sí Desgraciadamente Es un multijugador, también dejó mucho que desear No está mal del todo Pero... No sé, es muy Black Ops 3 sin... Sin jet ¿Vamos por aquí? Sí, vamos por cualquier sitio Tío, a mí lo que pasa es que no me mola lo de los especialistas Es que en este juego se habrá de los especialistas Ya Además que en este juego, tío, tienen una pasiva y una final Y la pasiva te la sustituye por... ¿Cómo se dice? En vez de granadas... Ey, mira, aquí puedes nadar Es verdad Ah, aquí hay un... ¿Qué? Ey, tío, ¿cuánto llevo yo sin jugar a este mapa? Casi un año, ¿verdad? Como he pasado un año más de un año, ¿no? Más, sí ¡Ah! Me he quedado... No puede ser Más de un año, sí, puede ser, puede ser más de un año ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿El qué? El reloj ese ¿Qué reloj? Dale a la plantilla de atención No sé Tío, yo es que este mapa no lo he jugado Este mapa, tío, no lo he jugado prácticamente Es que como Black Ops 4 nadie lo tenía Nadie tenía los DLCs Aquí hay puerta Abro Vale Mira, ¿de qué te suena esto? Ven Y a principios de Black Ops 4 había 150 de salud Sí, verdad Porque los perros estaban muy chetados y te mataban de un toque o algo así Vamos a ver Y en vez de bajar el daño de los perros, subieron la vida Sí ¿No era más fácil bajar el daño de las perros? Sí Mira, sube Bueno, más fácil es subirle daño a la salud Sí, también Porque los otros si lo bajan de más... Te suena esta puerta ¿Qué tal, fe? Sí Sí, estaba pronunciando nada Y aquí están las gafas de George Lomer Hostia ¿Me acabas de dar 500 puntos? Sí Y tu personaje ha dicho descansa en paz Es un easter egg Mola Es como el que le hicieron... Puede ser ¿Cómo? En el Dying Light, ¿te acuerdas? Que cuando murió, que le hicieron también un mural Bueno, no me cuento Un día cuando jugamos al Dying Light Si es que continuamos la serie que teníamos Sí, 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 a continuación Mañana ¿Qué coño? ¿Qué te parece? ¿Te has explotado algo ahí? Abajo Sí, un zombie Porque me ha explotado a mí ahí arriba también Estoy tan acostumbrado con el War Voy a tirar de caja No mates a ese, que es el último No, voy a matar Voy a tirar de caja, he dicho Yo también quiero tirar de caja Hostia Reagan Acuchilla, acuchilla Acuchilla la caja Oh, Thunder Podrías acuchillar la caja Que te la daba mejorada Cañón de la Tundra ¿Qué? ¿Cómo? ¿Es de hielo? Ah, sí, es que hay dos Thunder Hay dos, igual que hay dos, también dos Wunderwaffe ¿Aquí? ¿En esta Pumpa? Sí ¿Qué jodos? Yo me acuerdo que esta es la que mejoraba yo casi siempre ¿Qué hacemos? Seguimos... Esa la nerfearon, la escopita, ¿no? Sí, la MOG Esa la nerfearon Está muy chetada ¿En multi o aquí? En zombies Y aquí hay bolas de nieve para coger Que me acuerdo Sí, este mapa jugué muy poco Y pensar que aquí en lo más por ejemplo es el principio Sí Y había niebla, ¿verdad? En el mapa original No, no, no No me estoy volviendo loco Sí Sí, vamos No era tan colorido, vamos Yo creo que lo hago de nieblas Tengo un montón de bolsillos Y no tengo suficiente dinero ¿Qué recuerdos de Call of the Dead? Traedme sus almas ¿Sabes que hay un pack a punch de oro ahí? ¿En serio? Bueno, está ahí Pero no sé cómo se llega Sé que se puede ir Con una tirolina Un trampolín Y supuestamente Si te metes por ahí Llegas hasta un sitio Que ves que estamos en En Phobos, creo En una luna de Marte A ver, ¿esto? ¿Cómo va esto? Qué cheta de esta Thunder Es cosa mía No la he probado Es que solo he probado Una Wunderwaffe En este mapa No No lo he jugado casi ¿En este juego Tienes que recargar? ¿O no hace falta? No, no hace falta Ah, viene por aquí De hecho, creo que es el primer juego En el que metieron eso Sí Otros zombies si lo juegas mucho Si lo juegas en plan Si le das una semana a caña Te terminan siendo muy fáciles Son fáciles Hombre, comparados con los viejos La electricidad, si no me equivoco Estaba aquí arriba Sí Aunque para mí con el War Lo han hecho muy, muy fácil Muy Me dan ansiedad los juegos viejos Porque no hay barritas Encima de los zombies Ni UAV De verdad ¿Por qué no puedo solicitar helicóptero? No entiendo Pero no puedo hacer extracción ¿Por qué no puedo hacer extracción? ¿Dónde está la mata? ¿Cómo se consigue la mata? Sí, pero creo que es que juego Al mapa ese Bueno, al... Ah, puedo abrir puerta Yo he intentado abrir puerta A un bobo Cada vez que juego con el War A zombies Siempre me toca la arma especial Yo la aprendí a hacer el otro día Vale, que es muy complicado, ¿eh? Súper complicado, Luis Creo que nunca había visto Un tutorial de cómo hacerla Es muy difícil de hacerla Ok No, pero en serio Nunca había visto un tutorial De cómo se hacía Y mejorarla también Y mejorarla también Uf Mejorarla Aprendí a hacer La de gas Y la de hielo Para, ¿eh? La más complicada Estás aprendiendo a hacer, ¿eh? Para Tú, ahora no me has dado No me he dado No he tenido tiempo De ver tutoriales ¿Es en ese trampolín, Luis? A ver, ponte Te lo doy Es en este, ¿no? Sí, en teoría sí Pero no sé ¿Y cómo se activa? Bueno Que no sé Que más activa Y esta Diana aquí Sin sentido Vamos a la parte Delante del barco De un zombie eléctrico ¡Hostia! Hostia, que me he tirado Tú Estaba pensando ¿Dónde está el titán En este mapa? Y no hay titán Eso estaba pensando yo Me estaba pensando Si no Me estaban dando Los zombies Y estaba diciendo ¿Hostia, hay titán En este mapa? Lo pruebo en todo, mira Mira, sabes que este arma Esta escopeta De aquí Mejoradas como un lanzagranadas ¿Qué coja? Lo que voy a hacer Es comprar bebidas Que no acuerdo Esto Había una ahí arriba Algo así Si había una manera Yo sé que por aquí Se podía conseguir La manivela ¿Me quieres o no? Esto Esto, ¿verdad? Una falta La manivela Y que con esta manivela Tú podías llegar Allá arriba Que es la parte De las instalaciones Sí El caso es ¿Dónde se conseguía La manivela Esa? Es que no tengo Ni idea ¿La manivela? Eh Sí Había una manivela Que podías conseguir Sí, sí, sí Sí, sí Por aquí A ver No se hace el paga pancha Mira este mapa Por aquí Mira, no tengo puntos Y si te acercabas A esto Te morías O algo así Me quiere sonar Hostia No puedo pasar Necesito balas Yo puntos Ahí ya me he quejado Lo que me da A matar ¿Dónde estás? Donde Esto Donde la torre Donde el fara A ver A ver cómo llevo yo Ahí Voy No se me ha pasado Por ahí llego así Vale, estoy en la caja Por aquí, ¿verdad? Sí, sí Sí Yo voy a dejar el gasto Por aquí Por aquí Llegas, ¿eh? Llegas, llegas Por aquí Y por aquí Yo no me acordaba Que tenía la katana, tío Yo no estoy acostumbrado a Ya, yo tampoco Yo... Es que se me olvida Oh Pongo una katana Es la más chetada, ¿eh? Sí Es que es la más chetada Te hace invisible De los zombies No sé qué más te daba, ¿no? ¿Un dash? Sí Un dash Y te hace invisible Entonces igual es Dentro del faro La... Está dentro del faro entero, ¿eh? Sí Está Nicolai hablando Y aquí arriba está el... Peter McCain, creo Sam Eddie Hermar Gua Para entregar la piedra azul ¿Qué? No, me ha puesto ahí Para entregar la piedra azul ¿Y lo diste? Sí No, no, no Bueno, bueno Uf Sí, como en Cold War Puedes saltar las barandillas Sí Ando confundido Ahí arriba, arriba de todo Estaba Daikiri, ¿verdad? ¿Cómo? Arriba de todo Me suena que estaba Daikiri ¿Qué es esto? ¿Cómo Daikiri? Para ir en tirolina a los muelles ¿Cómo? Estoy en el principio Es que me quieres Es que me quieres O sea que me falta algo Por aquí Por donde se le dice Yo voy a volver al barco Que estaba mirando Lo de la manivela Que creo que se encuentra ahí ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡El Paka Punch! Vale, ya me acuerdo El Paka Punch No sé qué hemos hecho Pero cuando el faro apunta ¿Dónde está el Paka Punch? Creo que tiene tres ubicaciones Voy a mejorar la Switchblade Esta que nunca la he mejorado Creo Si te dan diez puntos Por perro No, ¿verdad? No Un poquito más No mucho más Pero Ah, dan como sesenta puntos O algo así Se me va a ir el Paka Punch ¿Qué? ¿Hola? ¿Y el último perro? Ahí Hola Pillar a eso ¿Y aquí qué hay? No, aquí no hay nada Me suena Tío, me suena Que por ahí Hay una manivela En el barco ¿Qué pasa? ¿Y ibas a mojar? Sí Ahora cuando me dejen los zombies No, espera Esto es bien Cógela Ahí está Destrucción plegable Me ha echado Me ha echado ¿Qué? Pantalla en negro ¿Qué ha pasado? Tengo la pantalla en negro Con símbolo de Black Ops 4 Te has desconectado De los servidores de Black Ops 4 Increíble Madre mía Madre mía